El partido de un nuevo tiempo en vocería de la diputada de la Asamblea Nacional Nora Bracho rechazó las acusaciones hechas en contra de dirigentes políticos y otros parlamentarios e integrantes de este partido como el caso de Elías Mata y Manuel Rosales a quienes se les acusa de malversación de fondos. Por esta razón la diputada de la Asamblea Nacional exige a la empresa Monómeros darle cuenta a los venezolanos de la administración de esta junta directiva y de la junta directiva anterior a la que aseguraba respondía a las líneas del chavismo. No queremos hacer señalamientos en estos momentos directos a personajes del régimen, pero lo que sí queremos decir es que a nuestro partido, en especial que ha sido golpeado por esas noticias falsas, acusaciones directas en contra de nuestro presidente Manuel Rosales, de los diputados Elías Matas y Julio César Reyes, y que nosotros muy responsablemente en estos momentos con el ánimo de insistir en la transparencia, con el ánimo de insistir en lo que es la buena conducta de un funcionario público, hoy le exigimos a la junta directiva de Monómeros que dé cuenta a Venezuela y a los venezolanos de sus estados financieros. de sus estados, de su actuación administrativa, de a qué personas les han otorgado contratos, de a qué empresas se les ha otorgado contratos, de si en algún momento la junta directiva ha tenido algún personaje que le haya insistido en alguna actuación indebida. Insistimos en que esta junta directiva debe darle cuenta a Venezuela y que también se presente el balance de la actuación administrativa de la junta directiva anterior que le rendía cuentas al régimen de Nicolás Maduro. Insistimos en la transparencia del funcionamiento y del funcionario público, porque se debe al ciudadano, porque en este caso se debe a los venezolanos. Y esta filial que opera en Colombia, que es una filial de PDVSA, de Pekibén específicamente, debe dar cuenta a los venezolanos de cada una de sus actuaciones, para que no hayan más malos entendidos, para que los venezolanos sepan con total tranquilidad el buen uso que la nueva junta directiva que fue nombrada desde mediados del año pasado le haya dado a los recursos que son de todos los venezolanos. Es por esto que insistimos y le hacemos una exigencia a la Asamblea Nacional, como parte también nosotros de nuestro trabajo en ella, de que le exijamos a la Junta Directiva de Monómeros que presente estas cuentas al pueblo venezolano. Desde un nuevo tiempo hemos sido golpeados por estas falsas noticias, hemos sido golpeados por acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Y aún así hemos seguido trabajando humildemente, sin tener reparos ante estas acusaciones, porque como siempre lo hemos dicho, por sus hechos los conoceréis. Y nuestro trabajo, siempre hemos dicho, vaya por delante, a pesar de esas acusaciones, vaya por delante nuestro trabajo para Venezuela, para la recuperación de la democracia, para la recuperación de la libertad. La parlamentaria destacó que desde la tolda azul celebran la próxima visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela, así como también seguirán trabajando por restituir la democracia en el país. Esta es la próxima visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela.